y qué tal web emprendedores te saluda dante de grafico webs puntocom y el día de hoy vamos a ver algo importante dentro de un sitio web que es la parte del menú ya entonces por ejemplo aquí vas a ver que tengo este a modo de ejemplo que este puede ser que te haya venido digamos cuando escogiste al mejor una plantilla entonces vino a lo mejor este menú ya entonces vamos a ver cómo lo podemos crear dentro de wordpress o cómo podemos hacer cambios o añadir qué sé yo otras páginas dentro de nuestro menú o incluso también hacer submenús ya así que bueno nos vamos para eso a wordpress de acuerdo vas a poner tu cursor encima donde esa apariencia escoges menús y aquí estamos entonces si es la primera vez que tú estás creando es posible que no tengas aquí ninguno ya entonces te va a salir hay un botoncito de crear menú entonces por ejemplo aquí me dice crear un nuevo menú entonces hagamos cuenta que yo voy a hacerlo desde cero así que le doy clic aquí y aquí me pide que coloque digamos el nombre no entonces aquí puedo colocar prueba ok y luego aquí viene esta otra parte que te dice ajustes del menú y te dice que añadir automáticamente nuevas páginas de nivel superior a este menú es decir que cuando tú creas una nueva página se va a ir añadiendo a ese menú esto yo te recomiendo que lo dejes desactivado porque no queremos que a lo mejor se coloquen algunas páginas que no queremos que se muestren en el menú ya luego te dice dónde se verá en la cabecera o en el pie de página ya estas opciones va a depender mucho con la plantilla con la cual estés trabajando esto por ejemplo digamos que estuviese con la plantilla por default de wordpress entonces ahí te va a decir si quieres mostrar en la cabecera o también en el pie de página ya esto yo lo voy a dejarlo desactivado porque como te digo esto tranquilamente yo también lo puedo trabajar en forma separada con elemento así que yo aquí no lo hago nada si tú estás trabajando con una plantilla entonces es posible que esta opción la de la cabecera te sea útil no pero ya vas a ver que también se puede activar desde otra forma entonces bueno aquí simplemente yo pongo crear menú y ya tenemos ahora como ya esté creado el menú hace falta las páginas que queremos que se muestren ahí no es cierto las cuentas que ya está creado aquí entonces vamos a crear qué páginas queremos que estén dentro de este menú en la parte izquierda vas a ver una sección que dice páginas y aquí se van a mostrar todas aquellas páginas que tú has creado previamente en wordpress desde la sección de páginas entonces aquí vas a ver que están aquí algunas creadas por default hay otras que yo las ha se han colocado a partir de plantillas entonces te aparecen aquí si por a o b razón digamos que no te aparece también puedes dar clic en la parte de ver todo y ahí te salen todas no si es que hay más te va a salir por numeración también si no lo encuentras puedes dar clic en buscar todo caso es así como lo nosotros lo vamos colocando entonces digamos que esta página yo quiero que se muestre en el menú también yo quiero que esté la parte de about a lo mejor también quiero que esté la parte de contactas o contacto pues a ver que tengo algunos no pero esto es a modo de ejemplo entonces digamos que voy a escoger esta de aquí y también si yo quisiera podría colocar alguna otra no a modo de ejemplo voy a colocar este que dice béisbol simplemente para que veas qué le puedes colocar cualquier página y damos clic en añadir al menú y vas a ver que ya está aquí colocado y en este caso nosotros también podemos cambiar el orden como queremos que se muestre por decirte nuestro menú entonces tenemos primero home luego estaba out es decir esto es de izquierda a derecha no tal como estamos aquí de acuerdo entonces mira tengo así no cierto y yo también puedo cambiar el orden como quiero que se aparezca por decirte digamos que yo quisiera que esté después de home en béisbol que es lo que hago vas a ver cómo cambia mi cursor colocado en la parte izquierda a modo de cruz entonces doy clic arrastro y suelto entonces mira ahí yo ya he creado lo que es en este caso cambiando el orden no yo también puedo cambiar aquí el orden desde acá y ahí lo tenemos entonces de esta forma podemos cambiar el orden en cualquier momento si quiero a la derecha más a la izquierda ya yo voy a dejar esto acá al último y también la parte está bueno lo voy a dejar así tal como bien ahora qué tal si yo quiero crear un submenú ya aquí yo podría escoger una página propiamente que sea que tenga que ver no con la parte del submenú pero haz cuenta que suponiendo que yo tuviera esta página y quisiera colocarla debajo de beige es decir que cuando le den clic ahí se muestre entonces le voy a dar clic en añadir al menú y aquí lo tengo entonces qué es lo que hago yo simplemente arrastro y suelto pero vas a ver que ahora yo le coloco un poquito más a la derecha y aquí ya estamos creando un subelemento o submenú ya tú puedes añadir los que tú gustes por ejemplo digamos yo aquí tengo este otro entonces arrastro y suelto y aquí vas a ver que ya he creado un submenú entonces aquí he creado el menú he creado un submenú y también puedo cambiar el orden ahora aparte que también puedo hacer hagamos cuenta que aquí está el nombre en inglés pero yo quisiera cambiarlo por inicio entonces digamos aquí borro y pongo inicio listo entonces ahí le hemos cambiado el nombre no lo mismo podría ser para alguna otra entonces digamos soporte se me ocurre listo y así haría con cada uno y por último digamos que voy a hacer con esta de aquí contacto listo entonces ahí ya tenemos creado nuestro menú y también personalizado cambiado el nombre que más podemos colocar dentro de nuestro menú bueno las opciones son como quien dice muchísimas por ejemplo también podríamos colocar alguna entrada es decir algún artículo que nosotros queremos destacarlo en nuestro menú entonces digamos que aquí yo tengo entradas y está afuera al artículo que yo quisiera mostrar selecciono y pongo añadir al menú entonces vas a ver que aquí ya se coloca y yo lo que haría claro no va a estar todo el nombre pero si podría colocar por ejemplo se me ocurre empieza aquí que fuera en este caso para como una guía o un megapod entonces cuenta y lo estamos colocando y también de igual manera yo puedo cambiar el orden en donde yo quiero que se muestre entonces digamos que yo quisiera ponerlo por ahí a ver esto lo dejo acá y ahí estamos no esto quiero colocarlo más bien por acá ya pero como un menú normal listo ahí está ahí lo tengo y vas a ver cómo hemos colocado ahora hay otra parte también interesante que podemos colocar enlaces personalizados a nuestro menú qué quiere decir esto por ejemplo si yo le doy clic aquí aquí tú colocas la url de un sitio puede ser y una página interna o también algún enlace externo de acuerdo entonces eso es lo que tú puedes colocar colocar ya aquí a modo de ejemplo digamos si voy a colocar google si me ocurre aquí pegarías la url así mismo con h https tal como está aquí la estructura dos puntos y colocas no cierto y pones añadir al menú y listo entonces vas a ver que tú puedes colocar aquí prácticamente páginas artículos enlaces personalizados a lo mejor creaste una landing page y quieres colocar la url entonces colocas el nombre y simplemente aquí pegarías la url y listo no entonces de esa forma es como nosotros lo tenemos y eso también podemos colocar categorías dentro de nuestro sitio y también variables de woocommerce si deseas de alguna de estos pero con simplemente esta parte que dice enlace personalizado podemos colocar cualquier página de nuestro sitio y simplemente colocamos la url entonces ahora y vas a ver que en este caso yo he colocado el nombre del menú prueba le vamos a guardar el menú ya y aquí ahí sí aquí sí quiero que te des cuenta de un dato no nosotros ya le acabamos de guardar ahora me voy a mi sitio ya qué pasa si yo actualizo mi página vas a ver que se mantiene no cierto el menú que yo tenía antes entonces ahora tú dirás y ahora dante pero como le cambio para que en este caso se muestre el nuevo menú que yo acabé de crear listo no hay problema a eso vamos así que nos vamos donde estamos digamos aquí en la home ubicamos nuestro cursor en la parte donde dice editar con elemento y le vamos a dar clic en el gd ya entonces ahí nos lleva al editor con elemento ya y qué es lo que hacemos aquí nos ubicamos en el menú ya y en la parte izquierda aquí vas a ver que este era el menú que yo tenía creado previamente pero ahora ya me aparece el de prueba ya entonces cuenta lo que nosotros digamos en wordpress en elemento lo vamos a ver reflejado entonces si yo aquí el activo vas a ver que aquí me aparece no es cierto incluso ya me toca cambiar un poquito el en este caso la estructura para que me alcance de acuerdo pero ahí lo tenemos no entonces ahí yo guardo los cambios y si yo ahora actualizo mi sitio ya debe estar cambiado con el nuevo menú si entonces mira ahí lo tenemos aquí está este submenú que hicimos a modo de ejemplo de acuerdo esto también se puede controlar desde el elemento como quieres que se vea no es cierto y pero aquí nosotros ya lo hemos colocado aquí incluso se ha quedado con mayúsculas pero sólo podemos tranquilamente aquí cambiar porque haz cuenta que en esta parte aquí me aparece de esta forma pero nosotros podemos controlar en la parte por decirte de desde el evento porque quiero ver por ejemplo me sale así en un tipo mayúscula no es cierto entonces digamos que qué es lo que hago yo me ubico aquí en la parte del menú me voy a la parte de estilo y aquí lo que hago es irme a esta parte del drop down que viene a ser la parte del submenú ya y me voy a irme a la parte de lo que tiene que ver con en este caso con la tipografía y luego de eso voy a escoger una opción que en este caso sería aquí vas a ver que dice estilo pero en decoración sería en transformación aquí voy a dejarle normal ya y luego a dar clic en actualizar entonces ahora voy a actualizar mi menú y quiero ver qué pasa cuando ya acabado de realizar este pequeño cambio no si doy clic ahí entonces mira ahí ya se me refleja en este caso perdón le di clic a la sección no entonces aquí simplemente quería que le veas por ejemplo en esta parte del submenú ahí lo tengo no y de esta forma nosotros podemos tranquilamente colocar en nuestro menú a nuestro gusto colocar las páginas secciones que nosotros queramos de acuerdo a nuestras necesidades y si en algún momento queremos regresar por ahora o de razón a nuestro menú anterior simplemente nos ubicamos y en la parte de o sea damos clic en la parte del widget de menú y aquí escojo por ejemplo el que yo tenía antes y simplemente actualizo y vas a ver que el cambio se hace digamos en forma inmediata ok entonces listo con eso ya hemos creado nuestro menú personalizado de acuerdo a nuestro gusto y común con lo que nosotros queramos ahí colocar sin más desde grafico webs punto com será hasta un siguiente vídeo éxitos bye bye